Bueno, el shopping acá está marchando, tuvo un inconveniente hace poco que no se sabe bien claro por qué se interrumpió, pero bueno, digo, va a salir, ¿no? Tal vez no salga con todo el glamour que se había pensado cuando se inició la sobra, pero creo que va a ser un antes y un después para Río Branco, claramente. Y ni que hablarla, es una franca que está proyectada para Melo, que se está trabajando, es un proyecto que a nosotros nos parece serio y ahora hay una empresa, esta noche la Junta vota en Melo, un comodato de los terrenos que eran de Coleme para una empresa española que haría una terminal, un hotel, algunas viviendas, o sea que están llegando inversiones al departamento. Y esto es bien importante porque a medida que llegan inversiones hay más trabajo, si hay más trabajo hay más movimiento de dinero, cuando el dinero circula en definitiva hasta los que no tengan que ver con esa obra tienen algún beneficio. Es lo mismo que pasa a nivel nacional cuando venga UPM, aunque sea en el Río Negro, nosotros también nos vamos a ver beneficiados. Y aparte de eso es bueno que en el mundo se sepa que llegan inversiones a Uruguay, porque quiere decir, está siendo elegible, porque podrían haberlo hecho en otro lado, bueno, lo hacen acá, creo que es una muy buena noticia. Y bueno, se lo largo que no tuvo tantas inversiones tampoco en los últimos años. Creo que hay un tiempo nuevo para estar largo en cuanto a inversiones. Y aquello que dijimos en la campaña, yo creo que se va a dar, que Río Branco va a ser la capital económica del departamento.